por favor ni idea, nada mas me dijeron bienvenido a casa Pues si, tal y como lo pensé, lo que pasa es que me estaba volviendo loco, y luego? No, 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 no. Lo llamaron Azai, el Mejurado, pero Azai, el fallido, será su legado. A ver, la planta, y las marcas. uh This is the shrine of our ancestors I wish we could hear their advice when you finally face Azai, don't let me down he needs to pay for what he has done oh Oh Ok I'm here to help you rule number one don't get me killed Look around the flowers have been dead here maybe more You picked the wrong guys to rob sensei Where is he Is he gone You and I we've always been together I'm here to decide who I believe Ahhhh ¿Por qué decisiones? Wow, es matarme a mí O al maestro Eh, matemos al maestro A ver qué sucede Eh, ¿lobo? No, 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 no No, 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 no A ver, ahora es del otro lado Ok Y eso es todo